Mami yo te quiero para mí, pasa que no me olvido de ti Eres adictiva como un vaso de lim, falta mucho para el fin Tengo la cadena que me llena de paz, se quedan, no llegan a más No temas, contigo yo quiero estar, se le van pero no me pueden alcanzar Tengo la cadena que me llena de paz, se quedan, no llegan a más No temas, contigo yo quiero estar, contigo yo quiero estar No sé qué vaya a pasar, solo sé que lo voy a lograr Notorio con todo mi style, me cuido bien pero me porto mal Tengo mucho por dar, mucho estilo con el gol de Forlán No quiero nada más, que tenerte conmigo acá Yo sé que tú también, te acuerdas bebé, de como aquella vez Lo hicimos bien y no te puedo sacar de mi mente Estás en mi subconsciente, un trago para el mal de ambiente A la mierda los haters Tengo la cadena que me llena de paz, se quedan, no llegan a más No temas, contigo yo quiero estar, se le van pero no me pueden alcanzar Ya pronto sabrán de mi, mi mente es cumplir todos mis dreams Quiero estar pegado como Notorious B Estoy en un jetpack, soy el MVP El MVP, el próximo king Me está llamando porque quiere verme el teléfono, suena Dinero es lo que quiero para mi, pa' mi familia y pa' todos mis G's Ellos se preocupan y se preguntan, ¿cómo es que yo lo hago así? Mami yo te quiero para mi, pasa que no me olvido de ti Eres adictiva como un vaso de lim, falta mucho para el fin Tengo la cadena que me llena de paz, se quedan, no llegan a más No temas, contigo yo quiero estar, se le van pero no me pueden alcanzar Tengo la cadena que me llena de paz, se quedan, no llegan a más No temas, contigo yo quiero estar, contigo yo quiero estar